Muy bien, estamos de retorno con el programa y como siempre, muy agradecidos nosotros por que se siga junto a Villena Televisión. ¿Qué pasa con el funcionamiento, por ejemplo, de los aeropuertos en conflicto con el tema de Sapsa, respetar el acuerdo, el aumento salarial? Y bueno, hemos ido escuchando todo esto en las últimas horas. Por ello, hoy nosotros hemos invitado al gerente general de Sapsa, Óscar Galvez, que nos acompaña en los estudios. Quiero dar la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre es una alegría verlos y agradecido porque a través suyo podemos tener la oportunidad de comentarles también desde nuestra perspectiva el contexto en el cual estamos pasando estos últimos momentos en el aeropuerto. Así que muchísimas gracias. Permítame en los instantes. Saludo también a nuestro otro invitado, Waldo Barnal, gerente regional de La Paz, Sapsa. Bienvenido, es un gusto. Muchas gracias, muy amable y dispuestos a compartir con la población acerca de todos los proyectos y también las actividades que está desarrollando Sapsa nacionalizada en estos momentos. A ver, evidentemente partimos de eso. Yo les ponía un contexto. ¿Por dónde va la raíz de este conflicto que estamos viviendo y la situación precisamente también en los aeropuertos? Ya, a ver, es importante, ¿no?, contextualizar en principio. Me permitiría, tal vez, empezar aclarando que Sapsa, por supuesto, administra los tres aeropuertos internacionales que tenemos en Bolivia, ¿no? El Alto, Biru Biru y Jorge Blisterman en Cochabamba. Este problema que tenemos ahora está básicamente dándose en el Aeropuerto Internacional del Alto. Se da a raíz de que nuestros compañeros, nuestros dirigentes del sindicato, realizan una solicitud básicamente en cinco áreas. Es lo que podemos ver de la lectura de los carteles, la publicidad que nos han estado poniendo. Claro, en el aeropuerto, ¿no? Sí. Básicamente, a título de contexto, esos serían los requerimientos que tienen nuestros compañeros en el acto. ¿Cuál es la situación? ¿No se han atendido estas demandas, en realidad? ¿O existe, además, un trasfondo en esto? Porque también hemos escuchado señalar un tema incluso político dentro de todas estas movilizaciones. En realidad, nosotros entendemos que hemos atendido a cabalidad todas las exigencias, las demandas de nuestros compañeros. Si no, no se olviden que SAPSA también debería haber tenido en los tres aeropuertos la actitud que podemos ver. Porque solo es en el Alto. Solo es solo y únicamente es en el Alto. Las reuniones las tenemos o las hemos tenido a nivel nacional, con las tres regionales, con participación de nuestros ejecutivos, nuestra. Independientemente de eso, en cada regional, por supuesto, tenemos un gerente que se encarga de este tipo de tareas, entre otras, por supuesto. Y que se han llevado adelante una serie de reuniones. Tenemos ahí las copias de las actas y demás, donde se puede evidenciar que no ha habido un descuido en la atención de nuestros compañeros, por una parte. Por otra parte, respecto de la vulneración de sus derechos, nosotros podemos garantizar que bajo ningún criterio, en ningún momento, se ha vulnerado ningún derecho constitucional de nuestros trabajadores. Es más, creo que SAPSA es una de las empresas que privilegia al trabajador, no solamente en el cumplimiento de estos derechos laborales, sino también en los beneficios que tiene. El trabajador de SAPSA, y eso tenemos que también decirlo públicamente, tiene un trato privilegiado, por ejemplo, si lo comparamos hasta con un funcionario público. Tenemos diferentes tipos de beneficios para ellos, por ejemplo, siempre cumplimos con el pago de primas, quinquenios, con los aguinaldos. Por ejemplo, este año hemos tenido un incremento del 5.5%, lo hemos aplicado en su totalidad. Tenemos para nuestros funcionarios alimentación diaria, tenemos transporte para nuestros funcionarios, gastamos alrededor de 54.000 bolivianos en transporte. Vale decir, tenemos, por ejemplo, la rotación de trabajo y otros beneficios que de lejos muestran que SAPSA es una empresa que cumple con nuestros trabajadores en el marco de la normativa, porque por supuesto tenemos una reglamentación seria, tenemos que cumplir estándares internacionales y demás, y en ese marco entendemos que hemos cumplido a cabalidad, y eso lo podemos evidenciar incluso con notas del mismo Ministerio de Trabajo. Entonces, eso nos da a pensar nosotros, a nosotros, que hay otro trasfondo que puede llegar a ser político, porque no entendemos a cabalidad que si estamos en reuniones, en tratativas, por supuesto con presencia de nuestro gerente regional, que es quien habla a título de SAPSA, en representación de SAPSA, que es un alto ejecutivo que tiene voz de mando, que tiene capacidad de decisión y demás, no entendemos por qué tenemos que llegar a estas instancias. Por supuesto, hay voces disonantes ahí que hablan políticamente, ustedes ya no van a estar en el poder, y esas cosas que nos hacen pensar que pareciera que hay esta tendencia política, preferimos pensar que no, porque nosotros queremos trabajar en el marco de la normativa, etcétera, etcétera. Si me permite, Waldo, ¿existen estos acuerdos firmados? ¿Se ha trabajado con ellos? Porque estamos hablando del conflicto solo acá en La Paz, con ellos. Si nos puede explicar un poco también sobre esto. Sí, efectivamente, nosotros hemos estado, pues, en una serie de reuniones, hemos debido sostener alrededor de unas 8 o 9 reuniones, para atender más o menos unos 76 puntos, que han sido requeridos entre pequeños y grandes, con relación a una mejor condición de trabajo, ¿no? Sin embargo, creemos, como bien decía el gerente general, de que somos trabajadores privilegiados, comparados con otros trabajadores en el país. Algo que se le olvidó mencionar a nuestro gerente general es, por ejemplo, que el salario mínimo en Sapsa es casi el doble del salario mínimo nacional, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de un trato que es muy preferencial, muy diferenciado. Y justamente, bueno, un poco antes de que empiece este pequeño conflicto, que afecta a un grupo pequeño de trabajadores también, nosotros hemos sostenido reuniones tanto lunes como martes con la correspondiente suscripción de acuerdos a nivel regional, y, por supuesto, también planteando una estrategia a nivel nacional. Y creemos, reitero, que estas medidas no obedecen a la realidad de las acciones que ha venido desarrollando la gerencia con relación a los trabajadores. Creemos, pues, en ese sentido que, al haberse atendido muchas de estas demandas, tanto regionales como nacionales, acá a la cabeza de nuestro gerente, porque, pues, estamos dando cumplimiento pleno a todas las solicitudes que realizan los trabajadores de ambos ámbitos y no creemos conveniente, no creemos pertinente que se hayan desarrollados este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, estamos nosotros plenamente atentos a cualquier posibilidad de mejora en cuanto a, no solamente a temas salariales, sino también a temas laborales con relación a equipos de protección, a alimentaria, de trabajo, una atención especial a características diferenciadas de salud. Nosotros estamos permanentemente haciendo evaluaciones del impacto ambiental en el aeropuerto, mediciones tanto ópticas como auditivas, por ejemplo, para precautelar la salud de nuestros trabajadores. Y, obviamente, todas estas acciones, pues, las asume la empresa con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, creemos que las acciones que se están desarrollando son de carácter político y tienen cierto matiz de irracionalidad. No justifica las movilizaciones, pero lo que estoy entendiendo son siete u ocho reuniones que ustedes han sostenido. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? ¿Es el colectivo? ¿Son todos los que están en esa misma posición? ¿Se ha podido establecer diálogo con los mismos dirigentes? No sé, si me puede explicar, por favor. Como le digo, mire, a nivel nacional somos más de ochocientos, casi novecientos trabajadores, como bien decirte, en las tres terminales. Y el conflicto solamente radica en un grupo de alrededor de entre cuarenta y dos trabajadores. Acá en La Paz, de los casi trescientos que somos, ¿no? Entonces, pero más allá de aquello, nosotros hemos tenido acercamientos con este grupo de representantes del sindicato y hemos ido avanzando en esta temática, no solamente en esta, sino en muchos otros temas que, reitero, nosotros tenemos las actas firmadas. Y, bueno, reitero, nos parece sumamente irracional, sumamente distante de la realidad de la empresa a estos requerimientos que están vulnerando también un poquito la tranquilidad y la seguridad de nuestro aeropuerto e incluso la imagen de la misma terminal. ¿Requerimientos no son atendibles? ¿Ni siquiera se negocian? O lo que me explicaba hace instantes, no, sí, ya se han atendido y tienen las mejores condiciones. ¿Qué más se están pidiendo en términos simples? A ver, en lo corto, lo que podemos manifestar es que ellos están pidiendo que apliquemos un estudio que se ha realizado en el 2013, que se denomina reingeniería. Esta reingeniería, lamentablemente, varios de nuestros compañeros la asocian únicamente a un incremento de salario. Vale decir, más allá de las condiciones que hemos explicado y hemos aclarado, que no están vulneradas bajo ningún criterio, bajo ningún punto de vista, ellos pretenden, por supuesto, que nosotros como administradores de SAPSA dispongamos de cursos económicos adicionales que van más allá de la posibilidad de SAPSA porque ya empieza a comprometer la autosostenibilidad financiera de la empresa. Y este estudio, realizado ya en el 2013, por ejemplo, nos propone, por supuesto, por una parte, una nivelación de salarios desde esas fechas, que no se podrían pagar retroactivo, que era lo que nos estaban consultando, que no podríamos pagarla este año, por ejemplo, porque sería imposible, nos pone en riesgo a la empresa, nos pone en números ojos, nos lleva a una empresa deficitaria, cerca del quiebre. Entonces, es una disracionalidad, consideramos nosotros esta exigencia y que no podría ser atendida en términos financieros por SAPSA en este momento. Me refiero a este pedido de incrementar el sueldo desde esta gestión, ¿no es cierto?, que es lo que nos piden, o sea, hacer un retroactivo, que se nos complica mucho. Y lo otro es que la piden, si hacemos una lectura de la nota que ellos han enviado a la COP, al Ministerio de Trabajo, piden que se implemente en su totalidad este estudio de la ingeniería. Y la ingeniería, visto así, como un conjunto, como un instrumento que permite una reconfiguración total, tanto en términos de proceso, funcionalidad, nos permite a nosotros repensar la forma en que nosotros damos el servicio en función de nuestros objetivos, representa una implementación muy seria, no es solamente el incremento salarial. Implementar un instrumento de estas características cambia la estructura organizacional. ¿No podría hacérselo así de manera inmediata? De manera inmediata representan, en realidad, poner en números ojos a la empresa. De manera inmediata representa, en términos generales, alrededor de un millón de bolivianos de incremento por mes. Solamente yo estoy hablando de los niveles salariales. Representa una nueva estructuración y nuevas funciones para todos los, no todos, pero la gran mayoría de los funcionarios. Porque se ha hecho también un estudio de, tenemos un estudio de la disponibilidad, por ejemplo, funcional y la relación funcional, más bien de las funciones de cada uno de los trabajadores, de los puestos de trabajo, manual de descripción de cargos, etc. Es un documento completo que habla de toda esta estructuración que debería complementarse. Y hacerla de la noche a la mañana realmente sería prácticamente imposible para SAPSA. Y con esto me permito, por favor, continuar. En términos económicos, implementar todas las ingenierías en este momento, no es factible en términos económicos también para SAPSA. Tampoco se puede asumir. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál es la situación? ¿Existe una posición muy radical en los trabajadores, en la dirigencia, tal vez? Bueno, lo que hemos percibido es que quizás existe un determinado grupo de personas a quienes se les ha explicado la situación económica o financiera de la empresa y que quizás no están comprendiendo la magnitud de lo que representa el reestructurar todo lo que conlleva la empresa, no solamente temas salariales, sino también, como mencionaba el gerente, a nivel funcional, logístico, operacional, etc. Entonces, creemos nosotros que existe una suerte de intransigencia en el sentido de buscar una comprensión adecuada acerca del estado en el que podría quedar la empresa una vez implementada esta parte de la estructura. Entonces, de todas maneras, creemos también, como lo decía el gerente general, de que los otros compañeros en los aeropuertos de Chihuahua y Santa Cruz han comprendido y han evaluado la realidad de la problemática y la solicitud de este sindicato y, bueno, pues en ese sentido han decidido acompañar las gestiones de la empresa con relación a ello, pero en este caso vemos un grupo reducido de trabajadores en La Paz que todavía pareciera que tuviera dudas con relación a los estados reales financieros de la empresa y en ese sentido, pues nosotros estamos tratando de lograr una mayor comprensión con relación a que estas actividades y estas tareas que deben ser implementadas pues deben conllevar un grado de responsabilidad que acompañe a la salud financiera de la empresa para no generar un escenario adverso o negativo. Quiero cerrar la entrevista con lo siguiente, se me permite, Oscar. ¿Se está pensando más adelante en si atender? ¿Es necesario tener una reingeniería, todo lo que se ha planteado? No es el momento, pero sí está planteado y planificado para más adelante. No, por supuesto. Y ahí, si usted me permite, por ejemplo, tenemos que entender que SAPSA hoy por hoy, gracias a la nacionalización y a las posturas y decisiones políticas que se han ido tomando, está en un nuevo escenario, mucho más competitivo incluso a nivel latinoamericano. Somos aeropuertos internacionales que no tienen nada que envidiar a otros aeropuertos, por supuesto que tenemos un flujo aún seducido, pero el escenario, el nuevo contexto de SAPSA, después de la nacionalización, es totalmente distinto. Nuestros compañeros trabajadores, por ejemplo, antes estaban en empresas como Protensa y varias de esas que no cumplían con los derechos laborales de nuestra gente. Hoy por hoy, como le digo, pagamos horas extras, pagamos horas nocturnas. Nuestro salario básico es casi el doble de lo que tenemos en el salario mínimo nacional. Nosotros, en términos de inversión, por ejemplo, fíjese, solo permítame darle un dato, en los últimos 12 años que tenemos como inversión, los 7 años han sido, los 7 primeros han sido bajo la administración privada y han invertido 13 millones de bolivianos. Nosotros a la fecha, en 5 años, vamos a invertir alrededor de 400 millones de bolivianos. Hemos mejorado las pistas, hemos ampliado las terminales, hemos mejorado y modernizado la tecnología, tenemos bomberos que son envidiables a nivel latinoamericano, los strikers que cuestan más de 850 mil dólares cada uno, están a la altura de los aeropuertos más grandes del planeta. Y eso, por supuesto, imagínese, requiere también, entre otras cosas, que nuestros bomberos o nuestros técnicos, y esto es aplicable a otras áreas, tengan que estar en mejores capacidades, como antes. Antes teníamos un bombero, un aguatero con una bomba de agua. Hoy tenemos excelente equipamiento, pero esto está acompañado también de la capacitación y las habilidades técnicas de nuestros funcionarios. Y eso también tiene que ser considerado, por supuesto, en la actualidad, para poder tener un trato, una remuneración a la altura de lo que corresponde. Entonces, cerrando esta parte, el escenario es totalmente diferente hoy, que hace 5 años. Sapsa, nuestros aeropuertos internacionales, cuando menos, ustedes saben. Por supuesto, hay mucho que mejorar, siempre hay que hacer las cosas, siempre hay que mejorar, siempre hay que actualizar y demás, pero son aeropuertos que están a la altura de cualquier aeropuerto internacional en el país. Y estas actitudes, en realidad, no van en contra mía, no van en contra de las autoridades, sino van en contra de nosotros mismos como país, porque nuestra imagen se ve altamente afectada, un turista se asusta, no da buenas referencias, imagínese, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que también considerar. Por eso, viendo que no vulneramos ningún aspecto hacia nuestros compañeros, hacia nuestros trabajadores, que hemos tenido reuniones constantes, 76 puntos se han tratado, lo ha manifestado nuestro gerente del alto, etc. No entendemos por qué se han llegado a tomar estas medidas, ¿no? Ojalá y tengamos un escenario mejor más adelante. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Otra vez, gracias por permitirnos comunicar esto a toda la población y me alegra mucho que sea a través suyo. Ustedes siempre nos han estado con su imparcialidad permitiendo este tipo de cosas, así que nosotros somos los agradecidos. Es un gusto haberlo entrevistado, el gerente general también, un gusto que nos haya acompañado. Un mal agradecido soy yo, el gustoso soy yo y muchas gracias por permitirnos este espacio.